Un día se iba a tener que romper la racha. Habían jugado 12 partidos oficiales y Gimnasia no le había podido ganar por los puntos a Independiente. En la tarde de ayer, en el Víctor, Antonio Negro Taglié, el equipo de El Chaucha, José María Bianco, se quedó con un triunfo que todavía se sigue festejando por el parque. La gente del Lobo está exultante después de esta victoria que lo deja bien arriba. Perdió al Magro, ganó Chicago. Quedaron con 12 unidades cada uno en lo más alto de la tabla de posiciones de la primera B nacional. Sarmiento de Junín tiene 11 unidades, Mitre y Gimnasia con 10 y La Lepra con 9. El equipo de Gabriel Gómez, que también está ahí arriba peleando entre los punteros, haciendo un buen torneo ambos equipos mendocinos. Iba a aparecer el cabezazo del Pato Cucci por arriba del travesaño. El centro y las manos de Marchiori iba a llegar Gimnasia rápidamente a la apertura del marcador con el Pato Cucci. Sí, está on fire. Está on fire verdaderamente ese hombre. El tatuado que festeja a lo loco. El Pato, sí, Patricio Cucci ponía el 1 a 0. Está jugando un torneo bárbaro. Le dijeron, se va Palazzo Salvarenga y vos vas a ser el referente. Y se lo tomó muy en serio el hombre de Gimnasia, que cada día juega mejor. El Pato Cucci le daba el primer tanto, el tanto de la victoria, que a la postre sería el único tanto del partido. Iba a seguir buscando Gimnasia, pero la puntería no estaba del todo fina. El enojo de Gabriel Gómez con Barraza. El final de la primera mitad se iban charlando, conversando los hombres de Independiente que sabían que iban a tener que jugar un muy buen segundo tiempo para poder dar vuelta al resultado. Algo que no sucedió, ¿no? A la postre. Les decía, se va el Pato Cucci. Acá se demoró, se demoró un ratito. Y la sacaba Rodríguez cuando el Pato intentaba marcar el segundo tanto para el equipo de Gimnasia, el equipo de El Chau Chavianco. Muy buena acá la definición. Qué bien, ¿eh? Qué bien el cierre de Dematei cuando era el segundo tanto. Las manos de Aracena. El Piti que decía que no. Gimnasia que seguía buscando e Independiente que intentaba llegar al empate. Desde larga distancia el tiro y las manos de Tomar Marchiori. Sobre el final, Gimnasia iba a pasar un momento de eso. Sobra. ¿Qué fue acá? ¿Lo tocó o no lo tocó? El centro pasado les decía sobre el final. ¿Alguna duda de Tomás Marchiori? Para esta pelota quedó en el travesaño y se salvaba. Gimnasia es tremendo. El cabezazo da en el travesaño. Miraba a Marchiori y la pelota que le decía que no. Y el festejo, el triunfo, la alegría, la algarabía que se iba a trasladar a los vestuarios para la gente de Gimnasia que por fin podía romper con el maleficio. ¡Gracias! ¡Gracias!